Hoy cumplimos tres años de gobierno y estamos de pie. A pesar de la pandemia que tanto dolor nos ha causado, aunque se precipitó la crisis económica originada por el neoliberalismo, hemos resistido a las adversidades y seguimos avanzando en la transformación de la vida pública de México. Salimos adelante por la fortaleza cultural de nuestro pueblo, pero también por la fórmula que hemos venido aplicando de gobernar con honradez y poner toda nuestra atención en el bienestar de la gente. El control de la pandemia nos está permitiendo regresar a nuestro plan original de cuatro puntos para mejorar los servicios de salud, médicos, medicamentos, buenas instalaciones y basificación a los trabajadores del sector. Continuaremos con las compras consolidadas de medicina en México y en el extranjero para perfeccionar el sistema de abasto y distribución sin intermediarios ni corrupción. Así como lucimos con las vacunas, en enero se iniciará un plan general de distribución de medicamentos apoyado por las Fuerzas Armadas. Cancelamos la mal llamada reforma educativa. Con el nuevo Conacyt tendremos más investigadores y científicos que hagan aportaciones como la que significó la creación de los ventiladores para tratar enfermos graves de COVID. Y el año próximo, si todo marcha bien, contaremos con la vacuna patria. Mientras estemos en el gobierno, no se permitirá el ingreso de maíz transgénico. No se usará fracking, no se otorgarán nuevas concesiones mineras, no se sobreexplotarán los mantos acuíferos, no se permitirá la tala de selvas y bosques, no se autorizará la instalación de basureros de desechos tóxicos o peligrosos, no se permitirá operar a ninguna empresa que no tenga planta de tratamiento de aguas negras, no se permitirán violaciones a la norma de calidad del aire ni cualquier actividad que dañe la salud, destruya el territorio o afecte el medio ambiente. Pronto, muy pronto, terminaremos de salir de la crisis económica. ¿En qué baso mi optimismo? Primero, en que no nos endeudamos. Segundo, en que no se nos cayó la recaudación de ingresos, el ingreso en la hacienda pública. Esto nos permitirá mantener finanzas públicas sanas y suficientes para seguir impulsando el crecimiento y la creación de empleos con obras como el Tren Maya, la nueva refinería, los dos nuevos aeropuertos, el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, las carreteras, con el impulso a la extracción de petróleo, la modernización de las refinerías y de las hidroeléctricas, el rescate de la industria eléctrica nacional. En el sector energético lograremos el objetivo de dejar de comprar en el extranjero gasolinas y diésel. Vamos a producir y vender estos combustibles en el mercado interno. Para ello, a finales de 2023, estaremos procesando 1.200.000 barriles diarios en las seis refinerías que se han venido rehabilitando. En general, tendremos capacidad para refinar alrededor de 1.880.000 barriles diarios, que equivale a garantizar nuestro consumo nacional. Con la nueva reforma constitucional que enviamos al Congreso, vamos a recuperar el equilibrio perdido con la política energética neoliberal, que contraria al interés público y de manera perversa, buscaba arruinar a la industria eléctrica nacional y dejar el mercado en manos de empresas privadas. También en esa iniciativa va la resolución de que el litio sea propiedad de la nación. En el reciente viaje a Washington propuse tres acciones básicas. Primero, un plan de inversión para la sustitución de importaciones. El apoyo a países centroamericanos para reducir el fenómeno migratorio. Y el respaldo a la iniciativa del presidente Biden para regularizar a 11 millones de migrantes indocumentados. Ya empezamos a vacunar a jóvenes de 15 a 18 años. Y vamos a aplicar dosis de refuerzo comenzando con los adultos mayores. En el campo, en el medio rural, se está trabajando sin limitaciones. El año pasado, la producción agropecuaria aumentó 2%. El sector industrial está en franca recuperación. Y lo mismo ocurre con el comercio, el turismo, los restaurantes, la aviación y otros servicios. Se está recibiendo inversión extranjera como nunca. En los primeros nueve meses de este año, han llegado 24.832 millones de dólares. Las remesas, lo que envían a sus familiares en México. Este año alcanzará la cifra récord de 50 mil millones de dólares. Casi todos los pronósticos coinciden en que la economía crecerá este año alrededor del 6%. El meso no se devaluó durante los primeros dos años. Se acordó entre el sector obrero, el patronal y el gobierno. Por consenso, un aumento del salario mínimo del 22% para el año próximo. Para garantizar precios justos. Desde que llegamos al gobierno hasta la fecha, el índice de la bolsa de valores ha crecido en 19%. La inflación aumentó también, recientemente. Pero se mantiene en 7% y ha reducido 3% la tasa de interés que fija el Banco de México. Es satisfactorio informar que hemos recuperado 1.395.000 empleos que se perdieron por la pandemia y se han creado 320.000 puestos adicionales. De modo que ahora se tiene la cifra más alta de la historia en cuanto a empleo formal.